Pues los agentes y David Paz nos engañaron a los dos y caímos, eso es. Entonces básicamente lo que vos me estás diciendo es que aparte que me metiste en un negocio chimbo, hiciste que me robara la platica de ese man de David Paz. Este domingo 21 de enero por Canal Sur. El cártel de los sapos. Yo sinceramente creo Martín como amigo viejo. Que vos lo que tenés que entregarte viejo voluntariamente a hacer lo que hice yo. En Canal Sur, somos Latinoamérica.